A un solo ritmo, más de 5.000 jóvenes llegaron hasta la Plaza de Armas en el centro de Lima para celebrar por tercera vez consecutiva el Festival Lima Joven Transforma la Ciudad. Un evento organizado por la Municipalidad Metropolitana con la intención de promover el arte urbano a través de expresiones artísticas y deportivas, así como una campaña informativa promovida por la juventud capitalina. Con una exhibición de emprendedores juveniles sociales y empresariales inició la colorida jornada a cargo de Cultura Skater, la Red de Jóvenes por la Democracia, Mi Techo Verde, Allantia Entre Payasos, Hospital de la Alegría, entre otros. Hay que tener en cuenta que lo que va a producir el alcohol, el efecto directo es en la corteza cerebral, en la corteza prefrontal que es el área en la cual nosotros tomamos buenas decisiones. Lo que hace, lo que trabaja directamente con la moral de la persona. Hay que tener en cuenta muchas veces que los chicos tienen el exceso del consumo de alcohol y lo que hacen es al día siguiente tener la resaca o lo que se conoce como borre cassette. Hay un mensaje para los chicos, es decirles que si es que ellos ya borraron cassette, esa información que olvidaron no la van a poder recuperar nuevamente. Nosotros llevamos alegría a todos los hospitales con una terapia bandera que tenemos que se llama Yoga de la Risa. Yoga de la Risa es una terapia que viene de la India, que combina ejercicios únicos de risa sacados de la vida cotidiana con ejercicio de respiración del Yoga Pranayana. Esa conjunción de los dos elementos hace que tú mantengas los órganos internos jóvenes, que se eleven tus endorfinas, que produzca serotoninas, por tanto cualquier enfermedad, incluso el cáncer, pueda irse de tu cuerpo. Asimismo estuvo presente la asociación que promueve la sexualidad responsable, APROPO, quienes mediante juegos interactivos brindaron información para los jóvenes que desean iniciarse en su vida sexual. El único método que te protege de una ITS y también de un embarazo no deseado es el condón. Claro que hay también que, bueno, hay que saber utilizarlo, por eso es importante que también los chicos sepan. Sobre todo, bueno, en el caso de la abstinencia, que es lo que recomendamos especialmente en los adolescentes, para que puedan tomar las decisiones responsablemente. Pero si ya se decidieron iniciarse sexualmente, es importante prevenir ambos con el uso adecuado del condón. Por su parte, la Red de Jóvenes por la Democracia hicieron un llamado para defender este derecho que se ha venido vulnerando en los últimos tiempos. A través de estas alianzas tratamos de que sea hacer estos espacios de conversatorios totalmente gratuitos para que ellos puedan conocerse, puedan aprender, porque los ponentes son personas, líderes de opinión, tanto a nivel nacional como internacional. Que uno ya tiene que nacer con esa identidad en primer lugar ciudadana, ¿no? Y a nivel participativo, pues la democracia es todo acto que nos permita a nosotros en sí llegar a un consenso, ¿no? A nivel de ya sea organización, de distrito, de colegio, de universidad y de así sucesivamente lo que nosotros ejercemos en un futuro, ¿no? El evento contó con la presencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien destacó la participación de los jóvenes que vienen laborando en su consejo, así como 4.700 voluntarios activos, lo que representa un ahorro de más de 700.000 soles en servicios que brindan a la ciudad.